Desde el Distrito 2, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la entrega de equipos de protección destinados para el personal de las unidades de salud del SILAIS Managua. Estamos comenzando con la entrega de equipos de protección aproximadamente para 3.500 trabajadores de la salud de lo que es el departamento de Managua, en las distintas áreas donde se labora. Bueno, tenemos por ejemplo lo que es los vigilantes, los equipos de ETB, conocidos como los azules, que andan haciendo el trabajo del abate, las labores de fumigación en la epidemia contra el dengue. Tenemos también para lo que es cocina, lavandería, equipos de mantenimiento, laboratorio, odontología, siendo mantenimiento una de las áreas más amplias, lo que es el equipo de caldera, lo que es el equipo de electricidad, el equipo de lo que es los que trabajan con hierro, soldadores, todo lo que se necesita para garantizar el funcionamiento de un hospital y de esta manera, de una manera directa e indirecta, influir en la calidad de la atención. ¿Esta dotación de equipos, cada cuánto se ha dado? Es anual. Esta entrega de equipos se realiza anual. Está a cargo pues de los diferentes compañeros que laboran en el hospital, coordinados siempre con las autoridades máximas del SILAIS. Bueno, tenemos un trabajador seguro, un trabajador seguro de que su integridad como persona va a estar protegida. Eso pues, en un marco de todo lo que el convenio colectivo, que también está contemplado, en coordinación con FED Salud, atañe lo que es la protección de ellos. Un trabajador que se encuentra seguro, es un trabajador que tiene un ambiente de trabajo saludable, que siente que su ministerio, su empleador lo está protegiendo y obviamente esto garantiza una calidad en su labor. Y bueno, siempre estamos positivas a dar lo mejor. Mucho mejor porque antes pues no teníamos eso. Trabajábamos horrible, feo pues, pero hoy estamos mucho, mucho mejor. Hasta el salario pues lo tenemos mejor. Y nos ayuda a realizar en grande nuestro trabajo porque a través de esos medios de protección evitamos que nosotros mismos evitemos enfermedades, obviamente por la lluvia y todo eso, si me entiendes. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!